¿Qué es la mesa de trabajo para acelerar los tiempos de ejecución de la segunda fase del programa de viviendas gratis? Recordemos que son 2.490 que tenemos para el Cesar en los municipios de categoría 4, 5 y 6, es decir, los municipios pequeños. En esta oportunidad no entran las ciudades capitales. Y bueno, afortunadamente contamos con el liderazgo del gobernador que trabaja en equipo con sus alcaldes y hemos hecho compromisos muy puntuales. Lo que tienen que hacer los alcaldes en materia de expedición de permisos, certificaciones y licencias. Así como también lo que tiene que hacer el constructor, el interventor y tanto la gobernación como el ministerio somos los interlocutores para que podamos ejecutar rápidamente las obras, iniciar el proceso de construcción y bueno, lo más importante es que la población pueda beneficiarse de estas viviendas gratis. Hablemos de recursos, ¿cuántos recursos va a poner el gobierno, el ministerio y qué les toca a los alcaldes y a las personas que van a ser beneficiadas? Bueno, prácticamente todos los recursos los pone el ministerio por cada vivienda, se reconocen 50 millones de pesos. Sin embargo, los municipios tienen la obligación de garantizar los puntos de conexión a los servicios públicos. Bueno, hay un municipio que estamos en evaluación si requiere o no de un muro de contención, unos drenajes. Eso, pues cuando se firmó el convenio quedó en los compromisos por parte de los municipios, pero hay que reconocer que los lotes son muy buenos. O sea, el trabajo se hizo, hay municipios en otras partes del país que requieren más inversiones y eso atrasa las obras. Aquí tenemos unos lotes muy buenos, lo que permite prever que ya en dos meses vamos a tener construcción por todas partes. En materia de agua, ¿qué anuncios hizo hoy acá con los alcaldes? Bueno, no hemos entrado en materia de agua, pero también queríamos aprovechar que está el alcalde, que está el gobernador. Ya estamos muy avanzados, sobre todo en lo que es el plan maestro de acueducto y alcantarillado, tanto de Bosconia como Aguachica. Y bueno, ahí en Aguachica hemos tenido algunas dificultades, pero el gobernador ha planteado unas soluciones con el consultor. Y bueno, para Valledupar tenemos esa inversión de 22 mil millones de pesos, que es el tanque de almacenamiento. Ya estamos en convocatoria y esperamos que el próximo mes podamos estar adjudicando la obra para iniciarla.